Bueno, mi nombre es Mauricio González, yo soy fotógrafo hace nueve años aproximadamente y me dedico principalmente a la fotografía publicitaria y de moda. Freelo es una herramienta, es una aplicación móvil que le ayuda a los fotógrafos a valorar sus fotografías de una manera más objetiva y justa y de una manera rápida también. Básicamente lo que hace Freelo es analizar diferentes variables de los trabajos que existen según los requerimientos del cliente y a la final le va a sugerir un valor. Desde que comencé con la fotografía me quedaba muy difícil poder saber cuánto costaba mi trabajo. Entonces el gran beneficio que me trajo fue poder de una manera totalmente objetiva darle una cotización a un cliente para que valorara todo lo que había estudiado, todo el valor de mi equipo. Una vez los fotógrafos descargan la aplicación, el primer impacto que se llevan es que es una herramienta gratuita. El segundo impacto que se llevan es que es una herramienta supremamente fácil de manejar. En tan solo dos o tres minutos uno va a poder responder una cotización a un cliente real y de una manera bastante objetiva. Entonces creo que es un plus bastante importante el poder responder rápidamente una cotización. Nosotros en la empresa para nosotros es muy importante la sostenibilidad y los números por ende en el trabajo, en el oficio es muy importante. Entonces de principio sí la vimos como una herramienta, no que nos iba a decir puntualmente, pero como si llevamos consolidando un criterio para poder cobrar, era un punto de referencia muy clave para poder si estábamos cobrando bien o más caro. Los clientes ven transparencia, los clientes ven objetividad, los clientes de cierta manera ven un buen manejo de su producto. El ministerio abrió una convocatoria llamada AppDev, que traducía como Application Developers. El ministerio me apoyó con la idea que yo postulé, que propuse en dicha convocatoria, con una asesoría durante tres meses de una manera intensiva, estructurando mejor el proyecto. Nos hicieron mentorías con gente especializada en aplicaciones móviles, en desarrollo de negocio, y realmente fue algo que hizo crecer o hizo nacer, mejor dicho, la aplicación. Con Freelo quisiera que funcionara en todos los países de Latinoamérica. Digamos que es el objetivo a mediano plazo. Dos mil fotógrafos están haciendo uso de ella para realizar sus cotizaciones, pero sé que en otros países también puede funcionar. Entonces la expectativa es que pueda llegar a funcionar en esos países y que vaya creciendo, y por qué no, pues en todo el mundo.